Información de último momento, el gobierno privatiza el Belgrano Cargas, el vocero presidencial Manuel Adorni lo comunicó hace minutos en conferencia de prensa en Casa Rosada, anunció la privatización del ferrocarril Belgrano Carga, la decisión oficial fue anunciada por Manuel Adorni quien en su conferencia de prensa adelantó todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar, el funcionario comunicó la medida en compañía del titular de la agencia de transformación de empresas públicas Diego Chaer quien indicó que la medida se tomó producto de la ley base sancionada por el Congreso, en este sentido remarcaron que se trata de la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que Javier Milei asumió la presidencia, el anuncio del portavoz del gobierno dio detalles sobre el funcionamiento actual del ferrocarril que tiene una presencia importante en provincias como Chaco, el año pasado el estado puso 112 millones de dólares en esta empresa, por supuesto dinero que salió de cada uno de nosotros, dijo el vocero presidencial que confirmó la privatización del tren Belgrano Carga